Oh, 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 oh Tengo demasiadas rimas para clavar, vamos a ver este Dicen que es bueno a ver que tiene su expediente para dar Porque seguramente que mis balas van a su parada Y tu paradero va a quedar solo y vos no vas a ni quedar Quieres tirar balas al paladar? Ni siquiera tiene sabor, lo que es, es Isabel y ni siquiera poder rapear Vos no podes rimar, querés saber sabor, su víctima, lo que es lo que es Pero seguramente que tú mismo solamente lo estás pifiando Yo no tengo sabor lo que digo, pero tiene más sabor lo que estoy fumando Así que prepárate porque la losa ahora te está contaminando Intoxicando y yo intoxico y limo y vos quebrando Estás pensado, estás fumando, todo lo que es rapeando Estás pensado, pero mal pensando Entonces no están pensando, bien, estás rapeando remar Entonces vas a tener que remar o te vas a morir Pero seguramente que vos sos rap se le ve de Parque de la Sera Y yo rap de les ve, negro, mucha droga, en dos palmeras Vos vas a necesitas veces, nunca te voy a querer Y si en el CD se vende, este XLP el estrés Seguramente que no crece, Nelly El estima es un tarado, LP de dos palmeras Porque vivís colgado, por eso soy un tarado Y va a terminar muerto como gato Porque mi rap es apto, el ritmo es que lo desato Te ato y morís ahogado Tiempo, aplausos gente Jurada en la cuenta de 3, 2, 1 Replica Alta rap, estoy bien ahí Vale acuyocando Y son 130 Alta rap, ven ahí Una replica de mierda que creo que ninguno de los dos se merece Que la arruga no arruga pero envejece El tiempo todo lo cuento, el tiempo es el jefe Como la plata para la mente del rata Vosotros eres el jefe Pero yo rapeo en serio y seguramente que vos lo haces por hobby Con el teco no me entretengo pero lo tengo Re de los Tegobi, así que no quiero contar nada Porque la arruga no arruga ni en pedo Te revientan los verrugas porque tu rima seguramente No fue improvisada, tarada Que me tenes de los Tegobi, hago el rap que tiene mal De los pelos que tenes en la lengua Cuéntatelo, que se quiera en forma de chile Pa hacerte el favor, pa que rapee mejor Que rapee sin pelo en la lengua y decí jajó Pero seguramente que vos tenes fritos Si es el pelo atrás en vermucas Los pelos que tengo en la boca seguramente de tu germu Que querés contar, tarado, si sos un cheto de Palermo Puedo hacerlo piola ni saliste vos del termo Me dicen cheto y de Palermo Mejor que no te escuchen los que están por allá Que son altos enfermos Por acá rompan los cuervos Esperando que se regale otro cuerpo muerto Pero seguramente que sos un cuadrado Y en mi ritmo no encuadran Vos hablas de Palermo Y no encuadras sin mis cuadras largas Carado que querés contar Mucha oscuridad Vos seguramente que las piernas van a temblar Un aplauso Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Pasateo